Diputado Perú, uno de los temas que políticamente se estaba trabajando mucho en el tema de las provincias, tiene que ver con la adhesión en diferentes provincias del tema del RIGI, muchas provincias ya han adherido. Sí, porque es un tema que ya se debatió en la Argentina durante 6 o 7 meses. Digo, mandarlo a 7 comisiones como han hecho ayer en la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan, no tratando el tema que el mismo gobernador pidió el tratamiento en la próxima sesión, que fue ayer. La verdad que lo único que hace es atrasar el tema y la excusa que ponen, que tienen que estudiarlo, la verdad que esos diputados no estuvieron a la altura de las circunstancias, porque esto ya lo debatieron, lo debatimos, lo estudiaron y lo estudiamos hasta el último periodista, estudió esta ley durante tanto tiempo. La verdad que es una desilusión que ese cuerpo legislativo crea que tiene que debatir algo que se tiene que decir que sí o que no, tampoco es que pueden modificar algo. Por supuesto, porque se entiende que en la política este plan, este proyecto en su momento y ahora ley, ya tuvo su debate, todos esos diputados de la provincia de San Juan tienen representantes a nivel nacional y me imagino que para que sus representantes pudieran acompañar o no, lo estudiaron y lo debatieron dentro del seno del partido también, digo, no sé qué más tiempo el que quieren. Entonces, miren, no están viendo la necesidad de la sociedad y cuando un dirigente no ve lo que necesita la gente, está perdiendo el objetivo. Y lo que pasó ayer, seña que esa Cámara de Diputados no está a la altura de las circunstancias de lo que la gente necesita. Nosotros necesitamos la ley del RIGI para que esto arranque. Y esto lo único que hace es atrasar una semana, dos semanas, tres semanas, lo que vaya a ser a la provincia de San Juan y a los empresarios. Los empresarios viva a vos están pidiendo a través de sus cámaras que por favor lo aprueben. No son solo lo que han hecho los diputados provinciales, no están a la altura de las circunstancias. El dirigente que no está a la altura de la necesidad de la gente debería pensar en retirarse y que pase el que sigue.